Este vídeo va a mostraros las operaciones que vamos a utilizar en las sesiones 11 y 12 de la sesión de laboratorio. Por ejemplo, vamos a añadir un cilindro, add mesh cylinder, fijaos que aquí como siempre tenemos los parámetros del objeto que acabamos de añadir, haciendo clic aquí desplegamos este menú desplegable y aquí lo que me interesa es que yo quiero un cilindro que sea hueco, entonces le vamos a decir que el tipo de relleno que vamos a usar es nada, fijaos que por defecto es usar un relleno normal, lo que pone en gone este un, y si usáis la otra opción pues tenéis esta otra opción, realmente es diferente pero no se aprecia mucha diferencia. En nuestro caso queremos como digo un cilindro hueco, entonces le decimos que el tipo de relleno es nada, y ya está, fijaos que aquí tenemos el cilindro hueco que hemos creado, vamos a hacer zoom, la rueda central del ratón, veis, bueno, fijaos ahora que lo que vamos a hacer es aplicar un modificador, vale, sobre el cilindro, vamos a aplicar con las herramientas, vamos aquí al menú de herramientas, modifier properties y le damos a opción add modifier, en los modificadores de tipo generate, de tipo generación, seleccionamos el solidify, este que veis aquí, vale, voy a hacer esto, a estirar esto con el ratón, rastrar y soltar para hacerlo más grande y lo veamos, este es el modificador solidify, y aquí fijaos que tenemos el tipo del grosor por ejemplo, fijaos que si yo por ejemplo cambio el grosor por ejemplo a 0.5, veis, tendría este grosor, sin embargo si lo pongo en 0.2 por ejemplo, pues tendría este otro, veis, aquí podemos jugar, vale, también podemos jugar con el desplazamiento desde el centro, podemos jugar también por ejemplo con este parámetro, bueno, por ejemplo, si ponemos aquí, veis, veis el efecto, el clamp, bien, aquí tenéis, también podéis aplicar un biselado, vale, por ejemplo, no sé, podríamos aplicar 0.1, vale, para que haga un, bueno, 0.1 igual no se ve muy bien, vamos a poner 1, vale, para que haga un biselado, habría que hacer un zoom, vale, bueno, aquí podemos jugar con los parámetros, como decía, en principio la idea, voy a cancelar, voy a cerrar este modificador, no lo voy a aplicar, vamos aquí a cerrarlo y lo voy a volver a aplicar en el modificador, solidify y lo fundamental aquí, pues es poner el grosor, por ejemplo, 0.4, veis, este sería el tipo de grosor que tendríamos, vale, y bueno, una vez aplicamos el modificador, pues ya forma parte del objeto y ya no podemos deshacer nada, vamos ahora, por ejemplo, voy a rotar este cilindro, le doy a la tecla R, a continuación pulso la tecla I para rotar 90 grados en el eje I, pulso 9, 0 y pulso Enter, vale, y ahora voy a escalar este cilindro, pulso la tecla S y hago la escala, vale, fijaos que lo voy a hacer un poquito más fino, pulso Enter en las tres dimensiones, vale, y ahora lo que voy a hacer es escalarlo en el eje X, pulso la tecla S, pulso la tecla X y ahora muevo el ratón para escalarlo en el eje X, vale, bien, fijaos que aquí ahora yo tenemos, tenemos un objeto que está compuesto por una serie de caras, si pasamos al modo de edición lo podemos ver mejor, veis, aquí están todas las caras seleccionadas, selecciono la herramienta de selección de caras, veis, y aquí por ejemplo, pues yo puedo seleccionar esta cara, puedo ampliar la selección pulsando la tecla Shift, puedo ir seleccionando varias consecutivas, vale, veis, puedo ir ampliando la selección y si ahora por ejemplo pulso la tecla X, vale, le digo que elimine, puedo eliminar vértices, aristas, en este caso lo que quiero es eliminar las faces, vale, las caras, y fijaos que aquí tendría el resultado de haber eliminado estas caras, vale, veis, este sería el resultado. Bien, fijaos que yo también por ejemplo, igual que he eliminado caras, también puedo unir aristas, por ejemplo, fijaos, si yo ahora selecciono aristas, vale, si ahora yo selecciono aristas, por ejemplo, me voy aquí a la herramienta de selección de aristas, Edge Select, selección de aristas, bueno, podemos también, como os decía, crear una cara a partir de aristas seleccionadas, por ejemplo, me voy a seleccionar una arista, selecciono esta de aquí, por ejemplo, veis, y ahora hago Shift, pulso la tecla mayúscula y selecciono, por ejemplo, esta otra de aquí, veis, tengo estas dos aristas seleccionadas, y ahora me voy a la opción Vertex, aquí en el menú Vertex, y le doy a la opción New Edge Face from Vértices, veis, y ha creado la cara, veis la cara, voy a deshacer, otra posibilidad, bueno, también podría, por ejemplo, seleccionar este otro vértice de aquí y este otro de aquí, veis, y ahora pulso la tecla F, que es lo mismo, veis, y acabo de crear una cara, veis, pero ahora la cara utiliza estas cuatro aristas seleccionadas para ser creado, ¿de acuerdo? Bien, esto sería lo que se refiere a la primera parte de operaciones que quería comentar en la sesión de laboratorio, voy ahora a crear un nuevo File and New General, voy a crear, no voy a guardar los cambios, creamos la escena por defecto con el cubo ya conocido, lo voy a suprimir, y ahora voy a añadir, por ejemplo, una esfera, le doy a Add Mesh Vsphere, le doy a la tecla S para escalar, la hago un poquito más pequeña, pulso Enter, y ahora la voy a escalar, por ejemplo, en el eje X, ¿vale? Veis, la hago para achatarla un poco, aquí lo podemos ver, aquí tenéis la esfera, parece como una pieza, una ficha, de hecho, la he escalado demasiado, pulso tras la tecla S X, y lo voy a hacer un pelín más grande, así, para que se vea mejor, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, lo que voy a hacer es añadir un cilindro, Add Mesh Cylinder, aquí lo tenemos, voy a rotarlo en el eje X, R X 90 grados, perdón, en el eje Y, disculpadme, lo que ya había rotado en el eje Y, pulso Enter, le voy a dar a Edit and Do, vale, rotate y 90 grados, ¿vale? Pulso Enter. Y ahora lo voy a desplazar, pulso la tecla G, después pulso la tecla Y para desplazarlo en el eje, perdón, Y, no, disculpadme, le doy pulso Enter, no he movido nada, pulso la tecla G, pulso la tecla X para desplazarlo en el eje X, y lo muevo en el eje X, ¿veis? Aquí lo veis, ¿vale? Bien, ahora, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es escalar este cilindro para hacerlo más fino, más pequeñito, ¿vale? Así como lo veis aquí, ¿vale? Y ahora lo voy a escalar solamente en el eje X, ¿vale? Para hacerlo como si fuera un palo, aquí lo veis, va a salir un poco más grueso de lo que yo quería, voy a moverlo ahora con el eje en el eje X, ay, perdón, disculpad, no le he dado a la tecla X, le doy a Edit and Do, le doy a la tecla G, pulso la tecla X para mover solamente en el eje X, ¿veis? Aquí lo tengo, ¿vale? Podemos hacer el ajuste, fijaos que si vamos al View, Viewpoint, pasando a las vistas ortográficas, por ejemplo, a Right, perdón, disculpadme, aquí en este caso sería Viewpoint Front, para verlo mejor, porque estoy aquí en el eje X, ¿vale? Fijaos que aquí tengo seleccionada, tengo seleccionado la esfera, voy a moverme, voy a moverme hacia la izquierda para que se vea mejor, ¿vale? Y aquí tengo seleccionado el elemento, ¿vale? Perdón, el cilindro, si le doy a la tecla G, después X para mover el eje X y ahora con los cursores, pues me sitúo exactamente pues donde yo quiero, yo quiero que sobresalga un poquito de, por ejemplo, de la esfera, ¿veis? Así, por ejemplo, ¿vale? Ya lo tendré. Bien, el modificador que vamos a usar ahora, voy a volver otra vez a la vista perspectiva, ¿vale? Estoy en la perspectiva. El modificador que voy a usar ahora, yo quiero recrear esta estructura, es un modificador que se llama el modificador Array, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, si yo quiero replicar toda esta estructura, incluyendo la esfera, si yo, por ejemplo, bueno, solamente selecciono, tengo seleccionado aquí el cilindro, ¿vale? Solamente voy a hacerlo con el cilindro. Si me voy aquí a las... A la máquina, perdón, a la opción de herramientas, de modificadores, añado un modificador, voy al modificador Array, y aquí puedo indicar el número de elementos repetidos que hay. Fijaos que por defecto, el tipo de relleno que va a hacer es, según la cuenta fija que nosotros hemos puesto, hay otras opciones, por longitud, ¿vale? Por una curva, ¿vale? Pero nosotros vamos a trabajar con la cuenta, es decir, quiero hacer exactamente un número determinado de repeticiones. Aquí en count, por defecto, es 2. Fijaos que ha creado una réplica de este... del cilindro seleccionado. Y aquí podemos indicar el offset. Por ejemplo, aquí hay un desplazamiento relativo en el eje X de 1, ¿vale? Teniendo en cuenta el punto de referencia del cilindro. Yo aquí podría poner, por ejemplo, si pongo, por ejemplo, 1.5, ¿veis? Habría una mayor separación entre los elementos. Por supuesto, el offset puede ser, no en este caso en el eje X, sino podría ser, por ejemplo, en el eje Z. Por ejemplo, si pongo 1.5, ¿veis? El cilindro, según su referencia, según el punto de referencia que tenemos seleccionado. Y fijaos que esto depende de la referencia que tengamos, de cómo hayamos creado los objetos, habrá que poner el relative offset, que es un desplazamiento relativo, relativo al punto de referencia que tenemos. Entonces, por eso, aquí en el eje Z se hace así. Si lo pongo en el eje Y, por ejemplo, voy a poner aquí 0 para que lo veáis. Si pongo en el eje Y, que se cree la réplica en 1.5 en el eje Y, por ejemplo, ¿veis? Aquí lo tendríamos uno al lado del otro, ¿vale? Lo que yo quiero es que esté en uno debajo del otro, por lo tanto, aquí pondría 0 y pondría un desplazamiento aquí relativo en el eje Y, perdón, en el eje X de 1.5, ¿vale? Bien, por supuesto, podría marcar también la opción de offset, desplazamiento constante, pero normalmente trabajaremos con desplazamiento relativo. Yo os animo a que juguéis con las diferentes opciones del modificador array aquí para que veáis un poquito pues cómo funciona. En la página manual de Blender, que podéis encontrar en la documentación de Blender, en la página web docs.blender.org, podéis ver, por ejemplo, más opciones al respecto del modificador array, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, lo tengo en 1.5, lo que voy a poner ahora es, por ejemplo, 4. Fijaos que me he creado 4 copias. Si yo hubiese querido crear 4 copias, bueno, o sea, si le damos a aplicar, las copias se crean. No me voy a dar a aplicar, voy a quitar el modificador, porque lo que voy a hacer ahora es seleccionar el otro elemento, la esfera, ¿vale? Tengo ahora los dos elementos seleccionados, el cilindro y la esfera. Y lo que voy a hacer ahora es pulsar la tecla Control-J para hacer un Join, ¿vale? Ahora fijaos que tenemos esta estructura, es ahora una única estructura y, de la misma manera, puedo aplicar un modificador. Puedo aplicar el modificador array, ¿vale? Y fijaos que ahora el Relativo Offset, fijaos que ahora como la referencia es la esfera, ¿vale? Entonces, el desplazamiento relativo en X actúa en el eje X, efectivamente. Fijaos, ¿veis? Voy a poner aquí 1.5, ¿vale? ¿Veis? Sin embargo, si lo hiciéramos, fijaos que lo que ha cambiado simplemente es que ahora la referencia, o sea, ha hecho un Join seleccionando primero el cilindro y después la esfera, la referencia es ahora la esfera, este punto. Entonces, ahora con respecto a ese punto donde está el cursor, que es el centro de la esfera, sí que vemos que el eje X va como cabría esperar. El eje Y, si ponemos 1.5, fijaos que también funciona correctamente, ¿veis? Y, si lo hacemos en el eje Z, ¿vale? Un desplazamiento 1.5, pues aquí lo tenemos, ¿veis? Ahora funciona como cabría esperar. Por supuesto, el desplazamiento también puede ser negativo. Yo puedo poner menos 1.5, por ejemplo, y entonces nos vamos en el eje Z hacia abajo, ¿vale? Y, por supuesto, el número de réplicas lo puedo fijar aquí. En este caso es un Fixed Count, un Fixed Count es el tipo de relleno que va a hacer el Array, el número de réplicas que va a crear. No va a rellenar una curva, no va a rellenar una determinada longitud, sino que va a crear un número determinado de copias. Y aquí es donde la establezco, ¿vale? Bien. Y ya por último, voy a aplicar el... Primero voy a aplicar el modificador, este de Array, le doy Apply, y ahora ya tengo, ¿veis? La réplica de los cuatro objetos. Tengo los cuatro objetos seleccionados. Puedo seleccionar, por supuesto, si me voy ahora en modo... El Object, fijaos que los cuatro objetos actúan como un único objeto, porque son réplicas de sí mismo, ¿vale? Ahora ya tengo creadas las réplicas. Si ahora yo quisiera que estos objetos fueran individuales, los tendría que separar. ¿Cómo puedo irme a el modo... En el modo... Perdón, estoy en el modo Object, sí. Me voy a Object. Esto estaba en... No. Select. No, esto era... Ah, no, disculpad. Esto esto era en MES. 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 No. Tengo que pasarme al modo edición. Modo edición, ¿vale? Estoy en el modo edición. Y me voy a MES. Separate. By loose parts. ¿Vale? Y ahora ya tengo los objetos separados. Si nos vamos al Object Mode. ¿Vale? Fijaos que ahí puedo seleccionar, por ejemplo, este cilindro, este otro, este otro, este otro, este otro. ¿Vale? Si selecciono, por ejemplo, fijaos que, sin embargo, aquí la referencia es el centro. Fijaos que hay una referencia clara. El punto amarillo indica la referencia que es el centro de la esfera. Pero, por ejemplo, aquí, en esta réplica se ha perdido. ¿Qué podría hacer? Fijaos que yo lo que podría hacer es seleccionar las cuatro esferas. ¿Vale? Y, a continuación, usar la opción de Object. Set Origin. Y poner la opción Origin to Geometry. La opción Origin to Geometry lo que va a hacer es situar para cada una de estas esferas su referencia, el origen del objeto, o sea, el punto de referencia del objeto. ¿Vale? En este caso, en el centro del mismo. Fijaos que si ahora le doy a Origin to Geometry, ¿Veis? Ahora, si selecciono esta esfera, ¿Veis? Aquí tenemos el punto de referencia. Es el centro. Si selecciono esta, ¿Veis? El centro de esta esfera, el centro de esta esfera, el centro de esta esfera. Al hacer el Array, yo he perdido, es decir, en las copias, cuando luego he separado por Loose Part, se ha perdido la referencia a cada uno de esos componentes individuales. Luego hay que crearla. Fijaos que aquí, la referencia, por ejemplo, pues también se ha perdido. Podríamos hacer, obviamente, utilizar estas opciones para volver a poner la referencia al centro del objeto, lo que sería, en el caso de la esfera, ya sabéis que sería el centro en 3D de la propia esfera. Hay otras opciones a la hora de poner referencias. En Object Set Origin, podéis hacer Geometry to Origin, que lo que va a hacer es que mueve todo lo que sería el objeto, o sea, todo lo que sería el modelo, con referencia al origen del objeto. Es decir, la geometría del objeto va a ser relativa, es decir, por ejemplo, las dimensiones y demás, va a ser relativa al punto origen del objeto. Normalmente, Geometry to Origin, Origin to Geometry, son cosas que vamos a utilizar. Otra posibilidad es el Origin to 3D Cursor, que la idea es que el origen de ese modelo vaya donde está situado el cursor 3D. Por ejemplo, si yo sitúo el cursor aquí, selecciono aquí la herramienta de cursor, y sitúo el cursor aquí, ¿vale? Si ahora yo selecciono, por ejemplo, este elemento, ay, perdón, lo pongo aquí, ahora me voy al modo de selección, selecciono aquí esta esfera, si ahora yo le digo Object Set Origin, y le digo que el origin es tu 3D Cursor, la referencia, ¿veis? Cuando tengo seleccionado aquí, la referencia de esta esfera es este punto, sin embargo, la referencia para esta esfera sería este punto de aquí. Esto no tiene mucho sentido, para algunas, en algunas operaciones sí, pero en este caso no tiene sentido. Lo que voy a hacer es volver a Set Origin y elegir la opción Origin to Geometry, ¿vale? Para volver otra vez a tener como referencia en esta esfera ese punto central. ¿De acuerdo? Hay otras opciones, en Set Origin, por ejemplo, el Origin to Center of Mass, tanto para surfaces como para volúmenes, ¿vale? Aquí lo que se calcula es el centro de masas, por así decirlo, y poner la referencia al centro de masas del objeto. Esto tiene más sentido, pues, por ejemplo, con superficies o volúmenes, donde ahí sí que se puede jugar con la superficie que tenemos o por el volumen del objeto y el centro de masas, calcular en función de las propiedades de cada uno de esos objetos, calcular el centro de masas y poner eso como referencia. Pero os digo que normalmente trabajaremos con estas tres opciones, Geometry to Origin, Origin to Geometry, esta será bastante utilizada, y el Origin to 3D Curse, menos, pero también podría ser utilizado. Son opciones interesantes que conviene tener en cuenta. Bien, y por último, quería mostraros cómo crear las paredes de lava, en la sesión 12. Lo que voy a hacer ahora es crear, nuevamente volver a la opción por defecto, ya sabéis, Feeling in General, volvemos a la situación inicial con el cubo de partida. Lo que voy a hacer ahora es, bueno, coger este cubo, por ejemplo, ¿vale? Y lo voy a escalar para hacerlo más pequeño. ¿Vale? Así. Lo voy a escalar a un eje Z. Perdón, he pulsado la tecla X, disculpad, pulso Enter, no hago nada. Le doy a la tecla S para escalar, y ahora le doy a la tecla Z, Z a la tecla Z para escalar en el eje Y, perdón, en el eje Z, pulso Enter, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es escalar en el eje Y, pulso la tecla S, pulso la tecla Y, ¿vale? Voy a hacerlo más fino, ¿veis? Ahí lo tenemos, ¿vale? ¿Veis? Y ahora sí que voy a escalar solamente en X. La tecla S, la tecla X, y ahora lo hacemos un poquito más ancho, ¿vale? Fijaos, esto por ejemplo así. Fijaos que ahora puedo entrar en el modo de edición, ¿vale? En el modo de edición, ¿vale? Y aquí seleccionar una cara, por ejemplo, la cara superior, ¿veis? Y ahora puedo escalar esta cara seleccionando, pulso la tecla S, pulso la tecla X para escalar en el eje X, ¿veis? Y lo que hago es escalar solamente esa cara. Fijaos, ¿veis? Bien. Aquí en el modo de edición, si pulso la tecla N, ¿vale? Fijaos que aquí tengo operaciones de transform, puedo indicar la mediana. Esto sería, digamos, la inclinación, por ejemplo, si yo en el eje X, perdón, en el eje Y, le pongo, por ejemplo, un valor 3, y pulso, perdón, aquí clic, pulso tecleo 3, pulso Enter, ¿veis? Vemos la inclinación en Y que tendría este elemento. Si me voy a X, fijaos, ahora voy a poner otra vez 0 para dejarlo como estaba, si aquí en la mediana pongo, por ejemplo, en X el valor 4, ¿veis? Inclinación en el eje X, ¿vale? Bien, por supuesto, puedo poner valores negativos, voy a dejarlo, por ejemplo, en 1, ¿vale? Aquí tendríamos una pequeña inclinación, ¿veis? En el eje X, en el eje Y, por ejemplo, podría poner menos 1, ¿veis? Y lo que hacemos es que hay una inclinación en el eje Y y bueno, pues en el eje Z pues hay una inclinación 1 o, digamos, dejar 0, por ejemplo, uso Enter, ¿veis? Esto lo que hace es acortar lo que sería el, no tiene mucho sentido realmente aquí en el eje Z porque lo que hace es acortar el elemento, en este caso no tiene sentido, voy a dar do, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si podría tener sentido cambiar los valores de X e Y para hacer las inclinaciones como deberían de quedar y bueno, pues esto es todo.